Hola amigos del canal, vamos con un vídeo nuevo y vamos a ver en este vídeo vamos a hablar un poco de los dichosos trips vamos a hablar para que veáis los daños que ocasionan en los pequeños frutos de aguacate, en las flores, en los pequeños frutos veis ahí como se ve como si fuera una raya, una protuberancia, genera bultos, genera deformaciones en el aguacate protuberancias, ahí estamos viendo algunos, vemos algunos pinchazos y de este tamaño hacia abajo cuando está en forma guisante, en forma aceituna, en la floración, ahí es cuando más atacan los trips de todas maneras a mí como no me gusta hacer fumigaciones en plena floración, ya he hecho una fumigación en estos árboles me queda la otra parte porque se me hizo de noche, lo hice un poco a las prisas también está el tiempo un poco malo, así como si quisiera haber lluvia, ahí estamos viendo, vemos las deformaciones las protuberancias y eso es daño por trips, hay que tener cuidado por si acaso haya una deficiencia de un mineral eso lo vemos en el videocurso de carencias de identificación de nutrientes, que vemos todas estas cosas hay una deficiencia de un microelemento que también genera deformidades en el aguacate hay que tener cuidado, pero si se puede apreciar que cuando es en esta época, cuando se ven esos esos pequeños bultos, así protuberancias se ven claramente que son ataques de trips bueno, como siempre digo, dar las gracias a la gente que ve mis vídeos, a la gente que deja su comentario que comparte, animo a la gente a que comparta los vídeos, que es de ayuda para el canal decir que hay un videocurso sobre la nutrición del aguacate, dura casi 4 horas está bastante bien y aprenderías todo sobre la nutrición de los árboles de aguacate cualquier cosa me habláis vía whatsapp, está el número de teléfono en la descripción de este vídeo y de todos los vídeos y en el primer comentario también hay otro curso de identificación de carencias nutricionales cualquier cosa o alguna consulta que tengáis, no sería de manera gratuita pero sería por un precio económico, me habláis al whatsapp bueno, seguimos con el vídeo, ahí estamos viendo cómo podemos nosotros identificar en ese último fruto de aguacate se veía como si tuviera roya eso es lo que pasa, que estos trips, aparte del daño que generan en los frutos de aguacate que normalmente también hay que decir, por lo menos por aquí, por estas cooperativas si no está muy deformado el aguacate, porque tenga alguna pequeña protuberancia no pasa nada, no te dejan de, por lo menos por aquí, menos mal, no te dejan de coger el aguacate ¿por qué? porque se sabe que dentro, en el interior, el aguacate está en perfecto estado simplemente es que se deforma ese poquito pero claro, a efecto visual, pues no está bien aparte de eso, la floración, si hay mucho ataque, es malo yo he visto hasta que prácticamente llegan a lo que es la semilla del aguacate se deforma, se deforma en más cantidad, se deforma el aguacate más de lo que estamos viendo aquí entonces sí, claro, ahí ya sí que hay un problema ahí sí que ya, obviamente no te van a pasar el fruto de aguacate de primera calidad o de extra obviamente, si es una pequeña protuberancia, pues no pasa nada pero si está deformado el fruto, ahí obviamente no te lo pasan de primera calidad entonces, es una plaga, también afecta, hace que puede haber mayor aborto en los árboles de aguacate porque atacan la floración también, este dichoso insecto yo estoy mirando a ver si las trampas estas que hice con limón y eso pero claro, son unos bichos, lo voy a grabar en otro vídeo para no hacer este vídeo muy largo para intentar identificar estos trips son muy pequeñitos, son muy pequeñitos, son de un milímetro entonces se nos hace difícil a veces verlos ahora voy a dar remedios naturales para los trips AX ya hice una fumigación para los trips para los trips y para otra cosa con el caldo sulfo cálcico o polisulfuro de calcio el que yo hice, lo hice en frío, con hidróxido de potasio ahora voy a dar el que es el otro, el que es más fácil de hacer cuando vaya a hacer, porque todavía me queda seguramente para este año tenga pero bueno, si me animo a hacer el... eso lo traería aquí al canal, obviamente en modo caliente, con hidróxido de potasio es más fácil, más fácil, sí, para mí es más fácil si consigue el hidróxido de potasio es más fácil incluso queda mejor, es más potente pero si no, vamos a hacer el caldo sulfo cálcico el caldo sulfo cálcico acaba con los trips quien no tenga caldo sulfo cálcico, no lo consiga tenemos la opción de un insecticida de amplio aspecto o en especial para los trips eso se consigue por ahí un insecticida para los trips pero ya ahí estamos aplicando un producto estamos aplicando un veneno estamos aplicando un veneno, vale pero si no, una dosis alta también de jabón potásico acaba con los trips repito, el caldo sulfo cálcico es más efectivo contra los trips pero si no tienes caldo sulfo cálcico no lo consigues haces una agricultura más limpia no quieres utilizar veneno ahí estamos viendo el caldo sulfo cálcico es efectivo, es bastante efectivo contra los trips y ahora vamos a hablar un poquito de este producto porque es muy muy interesante sobre todo para el cultivo del aguacate pero bueno, decir eso que en una dosis alta de jabón potásico también elimina trips vale, quien no lo tenga quien haga una agricultura más natural más ecológica animo a que lo hagáis con una dosis alta de jabón potásico y es difícil también quemar la planta con jabón potásico o sea, le podemos poner una dosis alta la dosis recomendada pero la dosis más alta incluso un poquito más en aguacate eliminamos trips también repito esto es más efectivo para los trips pero quien no lo consiga quien no lo pueda conseguir quien no quiera utilizar un veneno tenemos la opción del jabón potásico en una dosis alta bueno ¿qué efecto tiene este producto que es el polisulfuro de calcio caldo sulfocalcico? caldo sulfocalcico ahora vamos a ver cómo queda esto es muy bueno es muy bueno este producto es muy bueno hay que hacerlo de forma casera ¿qué es lo que que podemos eliminar con el caldo sulfocalcico? esto es azufre hervido con cal repito en este caso yo lo hice con hidróxido de potasio que ya lo traeré al canal en un futuro como se hace pero también creo que hay algún vídeo aquí en youtube o quien busca quien busca encuentra hacer un caldo sulfocalcico de manera en frío o algo así y os debe de salir alguna información si no más adelante yo lo traeré a este canal pero quien no la manera más más común de hacerlo es hirviendo cal y azufre conseguimos este producto simplemente es el hervir cal y azufre podemos agregar un puñadito de ceniza bien cernida para agregar silicio y algunos minerales más a este caldo en la ebullición ¿vale? eso es un truquito que te queda mejor preparado estás agregando silicio estás agregando potasio con esta ceniza y eso pero generalmente se hace así dosis en 100 litros de agua 20 kilos de azufre eso para hacer 100 litros pero cuando si tú 100 litros es demasiado es demasiado puedes hacer la mitad con la mitad bueno depende de la cantidad de terreno que tengas pero bueno doy la dosis 20 kilos de azufre 10 kilos de cal puede ser cal viva o cal muerta cal de construcción cal hidratada cal pero que no esté vieja la cal que no esté vieja 20 kilos de azufre 10 kilos de cal se remueve eso en frío el polvo se remueve ponemos a hervir 100 litros de agua a fuego fuego potente eso lo vamos a hacer al aire libre con leña con un caldero viejo 100 litros de agua repito o en un bidón en un bidón pero obviamente de metal 100 litros de agua 20 kilos de azufre 10 kilos de cal hervimos esa agua cuando esté y empiezando a hervir el agua echamos esos 20 kilos de azufre con esos 10 kilos de con esos 10 kilos de de cal en ese en esa agua y vamos a remover entre aproximadamente entre media hora y 45 minutos por eso digo que la otra opción hacerlo en frío quien consiga el hidróxido de potasio para mí es mejor pero bueno aquí está la recomendación general y lo y vamos a a quitar ese líquido ese preparado del agua a lo puede ser dependiendo de la de la fuerza del fuego de media hora a 45 minutos cuando ya se torna siempre vamos a estar removiendo intentar no aspirar los vapores que suelta el azufre hirviéndose con la cal y vamos a estar removiendo durante hay muchos vídeos aquí también en youtube durante de 30 a 45 minutos hasta que se torne ese líquido que es que ya el azufre está pasando a un estado líquido con el agua gracias a la cal y al calor pasa a un estado líquido con el agua y se torna a un color rojizo color vino tinto color ladrillo color rojizo fuerte color rojizo un poquito morado y ahí tenemos que quitarlo no esperemos más porque porque es malo porque si no se empieza a tornar a un color verde y y y es malo que controla el que controla el caldo sulfocálsico controla hongos buenísimo para los ácaros para los ácaros que tanto por eso digo que es un producto bastante bueno para el cultivo del aguacate el caldo sulfocálsico si no pasa nada quizás este año cuando se me acabe este producto vuelva a ser el en frío lo voy a traer aquí porque es un poquito más fácil si consigues el hidróxido de potasio es más fácil de hacer dosis las dosis que dije anteriormente las dosis es para una bomba de 18 litros un litro un litro de este caldo para 18 litros de una mochila de sulfatar de 18 litros ahí ajustáis ustedes la medida para sulfatar aguacates frutales y nada que combate este caldo este caldo sulfocálsico combate ácaros combate trips combate roya combate atranosis combate hongos es hongos acaricidas bacterias todas estas cosas también decir que los trips que es principalmente lo que estaba hablando este vídeo también traen con esa picadura pueden traer enfermedades de virus de bacterias a nuestro cultivo entonces es importante hacer alguna aplicación también para los trips yo opto por aplicaciones orgánicas este caldo sulfocálsico animo a la gente a que experimente y lo intente hacer porque es una cosa ecológica orgánica y que funciona bastante bien para muchas cosas como son los hongos como son los ácaros sanea bastante la planta bueno pues espero que les haya gustado el vídeo y un saludo y un saludo y un saludo y un saludo